Nos ganamos Perdimos ¡Igual nos divertimos! nos ganamos Perdimos Igual nos divertimos Mi nombre es Sebastián Álvarez, más conocido como el Gorilón en la Tribuna. Pertenezco orgullosamente al Combo de la Estrella y les voy a contar la historia de esta familia que cumplió 12 años como la estrella y lleva mucho más como verdugos. Bueno, Los del Sur la Estrella es un combo que se ha caracterizado por ser una familia, porque siempre que se duele uno de sus integrantes nos dolemos todos, porque no permitimos que nadie vaya en contra de los ideales de nosotros como Barra, porque somos de los combos que por historia de los que más viajamos, de los que más hemos perdurado en el tiempo, de los que donde juegue nacional, sea en Sudamérica, sea donde sea, siempre vamos a estar ahí y todos siempre unidos como una familia que somos. Para ser de la estrella simplemente es sentir a nacional, nosotros no tenemos criterios de inclusión como tal, acá puede llegar cualquier persona de cualquier condición social, de cualquier parte del municipio, de cualquier raza, color, pero la única condición es sentir a nacional, quererlo, perdurar en el tiempo y ser como fiel a ese estilo de vida barrista que nosotros tenemos y cumplir con los ideales de la Barra. Música Bueno, el combo de la estrella inicialmente empezó con el trapo de los verdugos, que es el que pueden ver allá al fondo, fue hace más de 14 años y luego a los dos años después se cambió al trapo de la estrella, porque en la Barra decidimos pues como colocar los nombres de los municipios de donde éramos oriundos y de donde habían combos representativos, entonces pasamos de ser verdugos al combo de la estrella. Música Mi nombre es Felipe Ruiz, me dicen El Simpson. Música Pertenezco a la estrella hace 13 años y quiero contarles la historia del combo y de los parceros que lamentablemente no se encuentran hoy acá con nosotros, pero me están alentando desde el cielo. Música Nosotros hemos perdido seis parceros, para nosotros nuestros parceros que están en el cielo son los más importantes, son el aliciente para ir a la cancha a alentar, aunque todos no se han perdido en el ámbito del fútbol, hubo uno que perdimos recientemente, Repote, se murió siguiendo a Nacional, otro lamentablemente por la situación que vive la ciudad, de violencia, son cosas ajenas al fútbol, pero se nos han ido y ellos representan lo más grande que nosotros tenemos. No hay palabras para describirlo, eso es lo más triste que nos ha pasado y no, de corazón siempre vamos a estar con ellos y sé que algún día donde estén nos vamos a encontrar. Música El verlos a ellos, a todos aquí reunidos, es como volverlos a tener vivos aquí, es verlos brincar entre ellos. Yo siempre peleé mucho, pero ahora lo veo y entiendo toda su afición, toda su pasión que tenía con la barra, porque es que cada vez que yo me encuentro con uno de los muchachos, cada vez que yo voy al cementerio y los encuentro allá, es volver a vivir la vida de él, es volver a recordarlo, es tener detalles y frases que eran muy cotidianas en él, entonces es volver a tenerlo vivo entre todos ustedes. Él era tan serio, que era uno de esos pelados que se había ganado, ese reconocimiento de la barra, decirle, mira, por el mero hecho que estés acá, de que organizes una fila, de que ayudes a que nadie se meta a la cancha, te damos tu boleta, se le da un pago simbólico, no es mucha plata, pero es un pago que ellos no tienen y fuera de eso se le da un refrigerio. Y verlos a todos ellos y sentir sus gritos, y ver ese trapo, ver los montajes, las frases que los muchachos me escriben en el computador, ver todo el Facebook, todo su muro, y ver que todo es relacionado con su nacional, y saber que tanta gente lo quiso, es uno de los mejores recuerdos que pueda tener en red. Era su vida, su vida era nacional, su vida era sus amigos. Todos somos una familia, pero nacional es como la mamá, todo el mundo quiere más a la mamá que a los hermanos y que al que sea, nacional es lo que nos une, pero yo doy la vida por cualquiera de ellos y yo sé que ellos igualmente, nosotros hemos estado en las buenas, en las malas, más que todo en las buenas, porque el que es hincha de nacional siempre está en las buenas, porque la alegría, la alegría nos representa, siempre somos felices, lastimosamente los parceros se nos fueron, pero yo sé que ellos desde el cielo están viendo, están alentando al rey de copas, y en cada copa que tenemos, en cada viaje, ellos están presentes, y siempre van a seguir con nosotros, y al final de cuentas, todos vamos a estar ahí, todos vamos a estar ahí metidos, alentando a nacionales desde el cielo, pues no será hoy, no será mañana, pero algún día vamos a estar todos ahí alentando a nacional, y esto es lo más lindo, es un sentimiento, y gracias a Dios, tengo amigos así para disfrutar esto. Siempre ha sido un combo, que es representativo en el municipio, acá todo el mundo nos conoce, somos de muchos barrios de acá de La Estrella, Bellavista, El Pedrero, Primavera, Caquetá, la parte de la ferrería, y gente también que hace parte de nosotros, que es por las partes de Bariloche, o sea, nosotros somos todo un combo, que es representativo en todo el municipio, en Ancón, en barrios que no tienen como muchas, muchas, que son barrios más bien marginados, pero que a los pelados, nos identifica esta pasión, y nos une esto. Como dice la canción, vieja de nosotros, los domingos después de almorzar, nos vamos todos para la cancha, todos nos juntamos en el parque, donde estábamos ahora, las banderas, los bombos, los redoblantes, la fiesta, cuando sacamos buses, nos vamos juntos en los buses, si no nos vamos caminando ahora, hasta la nueva estación de La Estrella, y de ahí nos vamos en metro, es todo como una mística, nosotros hacemos una reunión un día antes, para cuadrar el tema de la boletería, del desplazamiento, y nos vamos juntos, o sea, es como cuando usted, usted deja de ver un hermano, por mucho tiempo, nosotros es así, así se hace un día para otro. ¿Cuándo voy a estar aquí en La Popular? Tenemos más o menos, seis, siete integrantes, que se van antes, porque son los encargados, de organizar las filas, cierto, entonces por eso es, como que, que esa mística, se la hemos, como regalado un poquito, a la barra, y que ellos estén allá, un poquito, de los integrantes, de nosotros, pero siempre la misma fiesta, el mismo carnaval, el mismo aguante, para ir a alentar. La logística, son pelados, que son representativos, en los combos, pero que sus recursos, no les daban, pues como para siempre, tener una boleta, ellos, ellos, entonces la barra, junto con Nacional, llegaron a un acuerdo, que en vez de que, exista un policía, diciéndole a la gente, desde su abuso de autoridad, que muchas veces se ve, corra, se organice, entonces colocamos estos pelados, que todo el mundo los conoce, y que los puedo organizar más fácil, les piden el favor, hey muchachos, venga, organicemos, para que entremos todos bien, todos, todos en fila, organizadamente. la estrella para mí, la estrella para mí, en mi vida, pues, llevo ya más de 12 años acá, desde que se creó el grupo, cuando lo empezamos con verdugos, y ha sido un estilo de vida, algo que se ha convertido en, en un aliciente para vivir, pues, uno de los días se levanta, y piensa en esto, que vamos a hacer el domingo, que vamos a hacer para el siguiente partido, vamos a sacar bus, esto es lo que gira alrededor de nuestras vidas, esto lo es todo. Ese estigma que todo mundo le coloca, que porque sos un pelado, porque te decís distinto, porque tenés una forma de sentir el fútbol distinto, entonces ya sos barra brava, el mismo término de barra brava, suena violento, suena agresivo, incita a la violencia, cuando usted dice barra brava, usted se asusta, mi mamá le decían, es que soy hijo de una barra brava, mi mamá barra brava, que es eso, peliones, drogadictos, de todo, ustedes pueden ver, nosotros hemos organizado, tenemos proyectos, estamos en pro de Medellín, de nuestra ciudad amada, estamos en pro de muchas cosas, y el término simplemente no aplica. hombre, yo soy muy tanguero, y los tangos, si nos ponemos a hacer recuento de los tangos que traen temas futboleros, hay miles, entonces imagínate, desde el sueño del pibe, hasta pelota rota, miles de tangos que hablan de todo lo que es el fútbol, la mayoría de personas que entran al fútbol es gente de clase muy humilde, y con el fútbol se les voltea la vida de ser bien pobres, a tener popularidad y dinero, entonces todo eso va muy concatenado, y eso es lo que yo veo en este barro. El nombre mío es Gustavo Rojas, trabajo acá en el Bar Alaska, en el barrio Manrique. Uno de los bares más característicos de la carrera 45 y del barrio, está funcionando alrededor de 70 años, para todo el público de Medellín. Quiero hablarles del bar, y por ende del gusto que tenemos, y la pasión que tenemos por el Deportivo Independiente Medellín. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó, mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación, mamita querida ganaré dinero. Yo desde que era niño siempre supe que los argentinos colonizaron futbolísticamente esta tierra, aquí esas jugadas famosas que no las hacían, así hubiera capacidad física, pero venían, eran puros argentinos, y de por sí traían consigo todos los conocimientos de tango, y lo relacionaban con su fútbol y el fútbol que le enseñaron a todos los medellinenses y colombianos, por ende. Este bar es del Medellín, más que todo por tradición, la persona que en realidad propiamente lo fundó, era hincha del Medellín, se juega haciendo esa fama de Medellín, y los amigos de él del Medellín, y él iba poniendo cuadritos del Medellín, iba poniendo las transmisiones de los partidos, y se fue todo encarrilando a deshacer todos del Medellín. Hombre, el charro moreno, supe yo que los últimos años de su carrera las hizo aquí en Medellín. El hombre, según las malas lenguas, se mantenía borracho, y era entrenador, y cuando Medellín necesitaba de sus servicios, entraba como jugador activo, y Medellín siempre ganaba, me contaban los abuelos y la gente que le tocó vivir eso. En cierta ocasión, había una entrevista que le hicieron a Julio Martel, uno de los vocalistas de la orquesta de Alfredo de Ángeles, uno de los mejores vocalistas de la orquesta de Alfredo de Ángeles, le hicieron una entrevista, donde contaba que cuando estuvo acá en Medellín, le dio por venir al barrio, estaba invitado acá al barrio Manrique, y como este barrio, pues, en ese tiempo, y pues como de todo el mundo, en todas las épocas han hablado de todas partes, y unos tienen sus prejuicios y otros no, él vino aquí a Manrique, a pesar de que le decían que no viniera al barrio, porque era un barrio reo, y era un barrio peligroso, sin embargo, al final de la entrevista dice que él se vino por la 45, acompañado con el Charro Moreno, que se sintió muy bien de ver que de todos los negocios salían, y lo aclamaban, y cantaban las canciones con él, entonces habla que este barrio es lindo, lo admira demasiado. ¿Qué encuentra el Medellín? la música del Medellín, por ese lado son CDs, por otro lado, encontramos afiches, encontramos charlas sobre el Medellín, que en una mesa se compartan ciertos hinchas del Medellín, empiezan a remembrar sobre ciertos partidos, sobre ciertas contrataciones. Esto se recoge, sí, la mayoría de clientes son los que en realidad van viendo que uno tiene un espacio donde poner algo, y le colaboran trayéndole, y por decir algo, Santiago me trajo una bufanda desde Medellín que la tengo guardada porque la tuve que mandar lavar, pero es una que ya entre poquito hay que ponerla ahí también porque, para que todo el mundo tenga su espacio en ese muro. Cuando gana, es una alegría total, eso se pone esa música de Alfredo Gutiérrez del disco del Medellín, y eso todo el mundo bailando, y cuando pierde, todo lo contrario, la tristeza, pero de todas maneras, siempre pensando que el próximo partido se va a ganar. El Medellín es una pasión muy grande que uno la toma desde la niñez cuando los padres de uno lo llevaban al estadio, que era otro ambiente muy diferente al de ahora, más sin embargo es algo que lo lleva a uno en la sangre, es una pasión, es algo que mueve masas, y que todo el mundo la tenemos muy adentro del corazón los hinchas del Medellín. Yo los admiro mucho, veo que hacen un sacrificio enorme, y pues qué cosa mejor que hacer lo que uno quiera hacer, si ellos se sienten muy bien así, excelente, porque están apoyando al equipo, porque en realidad el equipo se va a sentir más halagado por tener unos hinchas que, que en realidad están demostrando de una u otra forma que lo llevan muy en el corazón. Yo sería capaz de viajar que tuviera otra edad, eso no creas, si vos haces por ejemplo un recuento de las personas que van, yo no creo que las personas de mi edad viajen mucho, o si viajen una vez, pero no como ciertos hinchas, estilo el amigo Santiago, que es un hombre que es capaz de sacrificar tiempo, dinero, lo que sea, con tal de estar con Medellín en donde Medellín esté bien. jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña, de moreno a comesaña, de comesaña moreno. jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña, de moreno a comesaña, aquí vienen muchos periodistas y viene gente de muchas partes del mundo. Uno que me acuerdo en especial, un señor que vino con unas gafas que tenían tres lentes que se iban moviendo así y miraba todas las fotos, después de estar aquí por ahí 20 minutos se me acercó, me dijo que si era posible tomarle foto a todos esos cuadros del deportivo independiente, pero no me decía Medellín, yo le llamó Medellín, y entonces yo le dije que con mucho gusto que le tomara foto a lo que quisiera. Entonces resulta ahí sucede que el señor ya se me identificó, que era el jefe de la, el jefe de publicidad de la FOR en Italia, él era argentino, pero lleva 35 años trabajando con la FOR en Italia, y me dijo, mire señor, si en sus manos está, que esta esquina y este bar y este ambiente no se muera, haga lo posible porque viva, porque yo vivo en Italia, que es un país que supuestamente le lleva mucha ventaja a Colombia, pero yo quisiera toda la vida vivir al lado de un bar como este, un bar que sienta el fútbol, que sienta el tango, y que pueda uno reunirse con los amigos y compartir un tinto o un aguardiente. Desaman el poderoso y desperta sensación, lo intenso de la emoción que se encuentra en nuestro ser, este estadio vio crecer, el gran fervor de tu hinchada, y aunque el momento esté oscuro, allí está tu muchachada. Las montañas muy celosas te acompañan sin cesar, te acompañan bien o mal, hace parte del caudal de virtudes, tu honradez y corazón que de interés cuando perdes un partido. Este bar es mi vida, este bar aquí fue donde escuché el primer tango, donde me tomé el primer aguardiente, donde vi los primeros problemas, donde vi las primeras alegrías, este bar es todo, son 70 años en un barrio en la misma esquina, es un sitio de encuentro especial para mucha gente, y para mí en especial. Equipo del corazón, en tu fútbol hay pasión, y aroma de nuestros calles, pa' jugar son tus detalles, la técnica y la destreza, y un toque de gran firmeza. Es un recinto donde hay olor a Medellín, donde hay olor a gol, donde hay olor a tango revuelto con la pasión del fútbol y la pasión del Medellín. Ya con esta me despido, equipo del corazón, equipo del corazón, en tu fútbol hay pasión, y aroma de nuestros calles, pa' jugar son tus detalles, la técnica y la destreza, y un toque de gran firmeza, que palpita en la razón, a vos con esta milonga. ¿Ya empezaron? ¿Ya? No, 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 filas. Entregó mi corazón. Entregó mi corazón.